¡Suscríbete al canal! ¿Todas estas viviendas? ¿Adquirirlas para...? ¿Para demolerlas? Tú apuestas por un barrio sin vecinos y Entrevías es su gente. Yo no me muevo de aquí. Te saqué del trullo porque te necesito, Ezequiel. La elegida es Nata. Así que el fantasma la ha elegido a ella. Y ella sabe que va a reinar en Entrevías. ¿Ahora qué somos, Nata? ¿Unos sicarios? ¿Unos putos asesinos? Esta es tu nueva vida. Y ya es hora de que entierres la antigua de una puta vez. Mira, cretino. Hay cosas que no cambian. ¿Por qué quieres quedarte aquí? Porque prefiero vivir contigo. Sí, claro, vivir conmigo es guay. Vamos, Irene. ¡Cucu! ¡Tirso el ferretero! El amor avanza las fieras. Vete a tomar por saco. Esa es tu música. Vivimos en mundos distintos, Irene. Hemos sabido que hay otras cinco niñas en las que drogaron y violaron brutalmente. Esa gente sigue ahí afuera. ¿Cómo voy a olvidarlo? ¡Nierson! ¡No, por favor, no! ¡Ayuda! Ese hijo de puta sabe quién violó a Irene. Tú no eres un asesino. Tengo un deber que cumplir. Con tu familia. Dile a mi familia que les quiero. Por favor, no lo hagas.